¿Qué pasa con la presidenta de 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 la Una pregunta. Usted sabe mucho de derecho parlamentario y tiene razón la mesa directiva. Y si se lee con cuidado el documento que presentamos, dice el primer petitorio, me permito leerlo, tener por presentado este escrito a la Junta, ad cautelam, es decir, a reserva de la presentación de la documentación correspondiente en términos del artículo 72 de la ley orgánica. Eso dice el primero, sabemos a dónde presentar los documentos, qué es el acta constitutiva, los estatutos, quién es el coordinador y toda esa burocracia. No esperamos respuesta burocrática, esperamos respuesta política. Y por eso lo hicimos así. Y sabemos perfectamente quiénes son los líderes parlamentarios de este Congreso y los respetamos a todas y a todos. Si tienen menos senadores que nuestro grupo, los respetamos igual. Si tienen más senadores que nuestro grupo, los respetamos igual. Y aprovecho la pregunta para decirle que hay escollos en el reglamento que usted conoce y en la ley orgánica del Congreso que usted conoce. Yo solo le digo que el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso dice que la Junta, que la Junta de Coordinación, debe velar por el pluralismo de la Cámara de Senadores. Entonces, es su obligación. Segundo, voy a decirle algo más, que es un argumento de quien lee la Constitución. No el reglamento, no la ley, sino la Constitución, que es la ley suprema de toda la Unión. La Constitución dice en el artículo 70 que el Congreso General expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento interno, fracción segunda. Pero la que me interesa es la fracción tercera, que no se ha dicho y que se debe decir y leer con cuidado. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. La Constitución habla de diputados dos veces, no de senadores, y solo se restringen las libertades de asociación y de opinión de manera expresa. No lo está restringiendo la Constitución. La razón constitucional nos asiste. No hay senadores, soporte constitucional para evitar un grupo parlamentario. Sí lo hay para diputados, pero además, además, para diputados, lo negó la acción de inconstitucionalidad. Número, ahorita se los voy a decir, aquí la traigo y le voy a leer un pedacito, y le voy a decir quién la aprobó a favor. Permítame, por favor, la acción de inconstitucionalidad 68 diagonal 2008, la pueden todos revisar. Se hizo un grupo mixto en Veracruz, y el Partido Revolucionario Veracruzano Independiente la impugnó en acción de inconstitucionalidad. Se fue a la Corte y dijo lo siguiente. La Corte dijo lo siguiente. El inicio de la legislatura correspondiente, forman parte del Congreso de la Totalidad, perdón, reinicio, al ejercicio del cargo mediante la postulación de una entidad política determinada, y que desde el inicio de la legislatura correspondiente forman parte del Congreso en su totalidad, eso no significa que el diputado, para el desarrollo de su función legislativa, deba integrarse a un grupo parlamentario conformado por el partido político que lo postuló. Pues debe entenderse que el objeto de su encargo no es defender intereses de partido, dice la Corte, no es el objeto de su encargo defender intereses de partido, sino por el contrario, como representante de la voluntad popular, debe gozar de la libertad para agruparse con otros diputados, que aunque no tengan la misma afiliación partidista, sí comparten el mismo ideal político que permite expresar su ideología y de ahí ejercer la representatividad ciudadana conferida. Semanario judicial, décima época, diciembre del 2009, tomo 1, página 525, insisto, Acción de Inconstitucionalidad 68, diagonal 2008. Les recuerdo que las resoluciones de Acción de Inconstitucionalidad son obligatorias, ya no las interpreta nadie más. Y va quien la firmó, para que vuelva a repreguntar. El presidente era Silva Mesa, la firmó por unanimidad el ministro Valls, en paz descanse, el ministro Aguirre, en paz descanse, el ministro Cocío, la ministra Luna Ramos, el ministro Franco, el ministro Arturo Saldívar, se van a desdecir, el ministro Ortiz Mena, se van a desdecir, el ministro Aguilar, se van a desdecir, el ministro Pardo, se van a desdecir, y la ministra Olga Sánchez Cordero, se va a desdecir. Finalmente, en Aguascalientes, en Veracruz, y en la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Ciudad de México, artículo 36, se permiten los grupos parlamentarios independientes y plurales, como el que nosotros queremos hacer. No puede la Federación darse el lujo de no permitir la libertad de los representantes de agruparse conforme a sus propios intereses, que no son de dinero, que no son de viáticos, que no son de canungías, que no son de privilegios, que buscan una responsabilidad, una responsabilidad, y que buscan quedar bien, quedar bien, con la mayoría de los ciudadanos, que no están afiliados a ningún partido, y que no odian a nadie, que no ponen odio por delante, ni el puño por delante, ni al presidente de la República, ni a nadie. Que buscamos representar a la mayoría de los ciudadanos que no se sienten representados. Le damos al presidente todo el respeto a sus iniciativas y todo nuestro poco o mucho talento que podamos tener para igualar a este país y para erradicar la corrupción como él lo quiere. Y yo se lo creo. Gracias por ver el video.